Señor en ambiente, vámonos a poner en ambiente ¿Qué les parece si hacemos la clave? Rap, pa, pa, pa Rap, pa, pa, pa Rap, pa, pa Con el piano mejía Y tiquilin, 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 qulin, quín, quín Tiquilind, tiquilin, qulin, quín ¡Wow! ¡Eso! Padro a todo el mundo, padro a todo el mundo Uh, 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 uh Que no me dejes solo El Legado El Mario de Josefa Solo come pescado El Mario de Josefa Solo come pescado Y le dan otra cosa De rechanza bravado Y le dan otra cosa De rechanza bravado Que yo no quiero mondongo Sin platanito asado Que yo no quiero guajito Sin platanito asado Yo quiero que me den Mis pecados guisao Que yo quiero que me den Mis pecados guisao Y patacón pisao Y patacón pisao Pisao Y patacón pisao Pisao Y patacón pisao Pisao Rosario Montado con el legado Dame patacón pisao Mami Jejeje Rí 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 Josefina le pone Plata zoncificado Plata zoncificado Lópezina le pone Plata zoncificado Pero no se lo come Él reclama pecao Pero no se lo come Él reclama pecao Y si le dan otra cosa Quieren verlo enojado Si le dan otra cosa Quieren verlo enojado Si saben que le gusta Su pecao guisao Si saben que le gusta Su pecao guisao Y patacón pisao Pisao Patacón pisao Pisao Y patacón pisao Pisao Te dije que si no entiende lo que es patacón Lo que quiero es Toto zoncificado A caballo Mi platanito escrito El otro día en la casa Hubieron invitado El otro día en la casa Hubieron invitado Hubo comida fina Pero no hubo pecao Hubo comida fina Pero no hubo pecao Y se paró de la mesa Sientando emberracado Se paró de la mesa Sientando emberracado A mí me dan mi pecao Guisao Que me den mi pecao A mí me dan mi pecao Guisao Mi pecao Y patacón pisao Pisao Patacón pisao Pisao Patacón pisao Pisao Patacón pisao 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 Patacón pisao Pisao Patacón pisao Patacón pisao Pisao Patacón pisao Patacón pisao Que me des mis pecao A mí me dan mi pecao Pisao! Ay dame mi pecao! Pisao! Pisao! Otra vez! Pisao! 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 Yo quiero mi pecao! Pisao! 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 Dieble que hay más pecao! Pisao! 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 Todo yaOK Pisao! A AI AI A hiç RI A RI Endigao! Con mi pecado Pisao Y el legado que esta bomba Oye Rafa montado a caballo Rosario Patacón, patacón, patacón Pisao, 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 patacón, patacón Y ahora vamos para el final Pero vamos a ver rico Pisao, patacón, 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 patacón Pisao, patacón, 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 patacón Pisao, patacón, 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 patacón